Miren amigos, se llegó el día de echar el cemento y echarle. Y una vez vamos a poner todo el cemento ahí. Grámonos güey, grámonos güey. Allá está el mostachón. El mostacho, hermano. Así que vamos a empezar a poner la primera ahorita aquí. Nomás que esta así nos tocó papita aquí afuera. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó, Juanito? ¡Vamos a ir a comprar flores! ¿Qué? ¿Qué te enseñó eso? Don Alfonso, ¿no? Así quedó, amigos, miren. Ya mañana empezamos a pegar bloque. Ha estado un poco llovioso, ahora frío, helado, ha estado con toda la mano. Así quedó, está haciendo un poco de aire, se va a ver feo, pero... Nomás poquito aquí para mostrarles cómo quedó allá, todo lo que hicimos hoy. Terminamos de amarrar un suren, sí llovió un poquito, no mucho, pero sí, sí mojaba. Sí estaba mojando bastante. Miren ahí, cómo se mira. Así es como queda allá cuando se pone la primera helada. Y nos gusta poner la primera helada en el concreto fresco, porque de allí es más fácil ya seguir para arriba. Así que, pues, ya la terminamos, ya nos aventamos ahí todo lo que tenemos que echar hoy en el cemento. Miren. Miren cómo se mira de bonito. Ay, acá como teníamos unas... Ahí, déjala abajo. Miren. Aquí están las columnas. Una columna de 32 por 32. Y en el otro lado, tenemos otra. Ahí es donde va a ir el puertón de la entrada. Y el forencito pequeño que... No se quiere aclarar. Ahí está. Miren. Así quedó aquí todo esto. Pedazo de... Pedazo de barda. Así que ahí estamos. Espero que les guste el video, que le den like. Que lo compartan, por favor. Gracias por el apoyo. Aquí estamos. Síganos en YouTube. Los mejores bloqueros de todos San Diego, California. ¿Cómo lo oyen? No, eso no se puede decir. Eso que lo digan los... Y le retamos a cualquier bloquero que quiera venir a echarse unas carreritas. No, no. Luego, luego. No es grosero. No lo crean. Así que ya nos vamos. Ya cerramos la puerta aquí. Ya estamos. Así que vamos entonces. Es hora de irnos para la casa. Hasta luego. Bendiciones. Saludos y bendiciones para todos. Gracias.